Estás entrando a una nueva dimensión, la dimensión del éxito y el crecimiento personal, la dimensión de tu grandeza y tu divinidad, la dimensión del desarrollo humano. La dimensión de tu programa, opciones de vida, 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 ¡comenzamos! En inspiración. Amigos, amigos opcionautas, muy buenos días, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Espero que te encuentres súper bien en este día martes, un martes que más bien parece lunes, un martes con frío, así amaneció, muy soleado, eso sí, pero con bastante frío, sobre todo en los interiores. Entonces, bueno, pues hay que abrigarnos bien, hay que disfrutar intensamente de la vida y hay que aprovechar, hay que aprovechar todo el tiempo y como dice Robin S. Sharma, pues realizar esos momentos de introspección para conocernos mejor, para saber qué es lo que estamos pensando y justamente para eso, para eso nos puede servir la meditación. Le doy la más cordial de las bienvenidas a todos los que nos escuchan a través de Facebook, Facebook Live, bienvenidos. Lo mismo que a mis amigos de YouTube, dos poderosas redes sociales a tu servicio. Oye, pero ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Pues mira, el día de hoy vamos a hablar del intestino perezoso. ¿Qué es el intestino perezoso? ¿Cómo nos afecta el intestino perezoso? Y sobre todo, ¿cómo poder, pues, tener algún tipo de bienestar? Sobre todo también, bueno, ¿cuáles son los síntomas del intestino perezoso? Ese es el tema del día de hoy, amigos opcionautas. Les recuerdo que nos encanta, que nos fascina recibir sus comentarios. Si tienes algún comentario, este, este es el momento justamente de hacer ese comentario a través de Facebook, a través del chat de Facebook y de YouTube. Oye, pero antes de empezar propiamente con el tema, te pregunto, ¿cómo te ha ido con el llamado Buen Fin? ¿Tú, este, has aprovechado alguna oferta? ¿Has encontrado algo que verdaderamente valga la pena? ¿Has realizado alguna compra, pues, que podríamos clasificar de una compra inteligente? ¿Qué te parece si nos lo comentas ahora a través también del chat? Porque nos encanta y nos fascina recibir tus comentarios. Y también les quiero recordar, amigos opcionautas, que todos los días estamos realizando publicaciones ahí en Instagram, también en Facebook. Algunas frases que pueden ser representativas y, bueno, te comparto aquí las más significativas. No sé si ya las leíste, no sé si todavía no las lees, pero yo te las comparto. Mira, este, de las más recientes que tenemos, este es un muy buen momento para hacerlo. Mira, dice aquí, lo que tienes que hacer todos los días es verte en el espejo y decirte te quiero, te amo, te respeto y estoy muy orgulloso de ti. Eres una gran persona llena de recursos. Eres una gran persona llena de recursos. Bueno, pues esto hay que hacerlo, pero ¿sabes cómo hay que hacerlo? Fíjate que dicen que hay que vernos en el espejo y sostener nuestra mirada en nuestros ojos durante unos 30 o 40 segundos. Dicen que cuando sostenemos nuestra mirada en nuestros ojos durante 30 o 40 segundos y empezamos a hacer afirmaciones, se ejerce un efecto hipnótico. Entonces, ¿qué te parece si lo pruebas y además nos lo comentas? Yo estoy seguro que te va a dar excelentes, pero excelentes resultados. Pues hay que empezarlo a hacer ya. Ay, mira, agradezco siempre el comentario de Lucy Aspra. Ahora siempre nos pone ahí unos corazoncitos, unos aplausos. También Aurorita del Villar siempre ve nuestros comentarios, siempre ve nuestras publicaciones, cosa que yo agradezco infinitamente. Pero mira, otra cosa que publiqué y no sé si ya la comenté. Mira, es esta que dice aquí. ¿Qué es el paraíso? Es sentir el abrazo de mis hijos. Saber que tienen un nivel de vida muy superior al que yo tuve y que ellos están logrando cosas que yo jamás siquiera imaginé. Bueno, pues este es el paraíso. Yo creo que todos los que tenemos hijos, pues podemos compartir y podemos estar de acuerdo con esta frase. ¿Tú qué opinas? ¿Qué es el paraíso? Es sentir el abrazo de los hijos, saber que tienen un nivel de vida muy superior al que nosotros tuvimos y que ellos están logrando cosas que jamás imaginamos. Pues este es otro cromo que publiqué recientemente y que me parece no había tenido la oportunidad de comentarlo. Y bueno, también en relación al buen fin, pues todavía el día de hoy es este día de buen fin. Es como dicen por ahí, la última carcajada de la cumbancha. Mira, dice este cromo. Preguntas inteligentes antes de comprar. ¿En verdad lo necesito? ¿Lo puedo pagar? ¿Qué pasaría si no lo compro? Pues fíjate que en la mayoría de los casos, si no compramos algo, pues no pasa nada. Aunque claro, esta es una oportunidad para muchas personas, pues a lo mejor de hacerse de un refrigerador o de hacerse de una lavadora o de hacerse de uno de estos aparatos que pues normalmente nos cuesta bastante dinero, puede ser una oportunidad para adquirir buenas compras. Pero estaba viendo ahí en Profeco, este una publicación que hizo su su director general que este de Chedragui. Oye, le echaron un montón de leña a Chedragui, que es el rey de las falsas ofertas. Resulta que la Profeco hizo unos estudios. Entonces había un alimento para perros al que tenía un X precio. Pero entonces le suben. Antes del buen fin tenía un precio. Pero entonces en el buen fin le suben el precio y le hacen una rebaja de un 25 por ciento. El chiste es que con todo y la rebaja las personas salían pagando un 2 por ciento más que el precio que tenía sin el buen fin. Bueno, y le dieron una exhibidota ahí a Chedragui y a muchas otras tiendas. Bueno, simple y sencillamente hay que ser cuidadosos. Hay que comparar precios y sobre todo pues tratar de responder estas preguntas que son trascendentes. En verdad lo necesito. Si lo necesitas, si lo puedes pagar y lo quieres comprar, pues adelante. Pero todos, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo. Debemos de ser muy, pero muy cautos. Y mira, pues también en relación al buen fin. Otra, otra publicación que realizamos es esta. Mira, este sí que es un buen fin. Hoy es un buen día para deshacerte de todo lo que ya no necesitas. Y se lo des a alguien que sí le haga falta. Pues mira, si a lo mejor ya compraste ese refrigerador nuevo, si ya lo estás estrenando. Oye, pues qué padre. Pero mira, a lo mejor pues tienes algún pariente, alguna persona que pues a lo mejor requiera de ese refrigerador. Se lo puedes obsequiar. Y con esto haces espacio en tu casa para el nuevo refrigerador y le estás haciendo un bien a una tercera persona. Acuérdense que hay que activar la energía, hay que activar la rueda de la abundancia. Y una forma de activar la rueda de la abundancia es dando. Y mira, este otro cromo, este lo publiqué ayer y la verdad que me encantó. No sé tú qué opines de él, pero esta es una cosa que debemos de decir y hacer todos los días. Mira, dice, pon este día en manos de Dios. Que todos tus proyectos se concreten. Que las puertas que se tengan que abrir se abran. Que todas las personas que te puedan ayudar lo hagan. Pues qué te parece si te mentalizas? Qué te parece si lo haces como un decreto? Pongo este día en manos de Dios. Que todos mis proyectos se concreten. Que las puertas que se tengan que abrir se abran. Que todas las personas que me puedan ayudar lo hagan. Así es y así será. Bueno, pues hace este decreto hoy. Hoy mismo pon este día en manos de Dios y vas a ver cómo cuando ponemos las cosas en manos de Dios. Todo, pero absolutamente todo empieza a fluir. Ya saben, amigos opcionautas, que yo les hablo mucho de Dios. Pero no pretendo llevarte a un culto religioso en particular, ni pretendo evangelizarte, ni nada de eso. La religión es una cuestión estrictamente personal. Pero lo que yo sí quiero, lo que yo sí quiero es que todos podamos tener una vida espiritual intensa. Yo estoy convencido que no le damos a nuestra vida espiritual el peso que debería de tener y lo podemos hacer. Podemos empezar justo en este momento. ¿Cómo? Pues pon, pon este día en manos de Dios y vas a ver cómo tu vida, tu vida va a fluir. Repito, decrétalo por favor. ¿Cómo se decreta? Hazlo en primera persona. En lugar de decir aquí pon este día en manos de Dios y pongo este día en manos de Dios que todos mis proyectos se concreten, que las puertas que se tengan que abrir se abran, que todas las personas que me puedan ayudar lo hagan. Así es y así será. Bueno, pues ahí está otro, otra, otra frase, otro cromo. De los más recientes y aquí está este que acabo de publicar hace un rato y que precisamente tiene que ver con el tema de el día de hoy. Causas del intestino perezoso. Mira, aquí están las causas. Falta de agua, falta de fibra, mal masticado y falta de movimiento. Estas son algunas causas del intestino perezoso y también te voy a decir en qué forma nos afecta ese intestino perezoso. Bueno, pues justamente este este es el tema de el día de hoy y mira precisamente lo que publico es en la causa está la solución. En la causa está la solución. Si una de las causas del intestino perezoso es la falta de agua, pues hay que tomar más agua. Si una de las causas del intestino perezoso es la falta de fibra, pues hay que consumir más fibra. Si una de las causas del intestino perezoso está en masticar mal, pues hay que masticar bien. Y si una de las causas del intestino perezoso es la falta de movimiento, pues hay que movernos más. De esto es de lo que vamos a hablar el día de hoy aquí en este tu programa opciones de vida, pero también aprovecho para recordarte que si todavía no te inscribes a mi perfil de Instagram, lo hagas. ¿Por qué? Bueno, pues porque todo el día o más bien todos los días estamos realizando algunas publicaciones y tú puedes empezar a formar tu colección de frases. Mira, aquí hay muchas, muchas frases que estoy seguro que te van a ayudar a empezar mejor el día y además te van a ayudar a reprogramar tu mente. Mira, podríamos decir que aquí lo que tenemos es una junta de notables. Mira, nada más. Tenemos aquí a Jim Rohn, a Ogmandino, a Víctor Hugo, a Guetta, a Eleon Mosca, a Augusto Cáceres, a Comte, a Luis L.G., a Napoleón Kiel, a Wayne Dyer, a Lucy Aspra, a Marianne Williamson, a Víctor Frankl, bueno, a grandes filósofos, a grandes desarrollistas, que con una frase, te aseguro, que nos caiga el 20, una frase puede cambiar nuestra vida, una frase nos puede ayudar a entender muchísimas cosas. Y acuérdate, nuestro cerebro se programó con palabras, nuestro cerebro se ha programado con palabras. Aquí la pregunta que nos tenemos que hacer es esta. Oye, ¿te estás realizando? Sí. ¿Eres feliz? Sí. ¿Tienes salud? Sí. ¿Tienes lana? Sí. ¿Tienes buenas relaciones con los seres que te rodean? Sí. No, pues tu programación es maravillosa, qué bueno, sigue con ella. Pero si yo te pregunto, oye, ¿eres feliz? ¿Tienes lana? ¿Tienes salud? ¿Tus relaciones personales son buenas? Con cualquiera de estos que me digas que no, entonces yo te diría, ¿sabes qué? Tienes que hacer un alto y tienes que revisar tu programación mental. ¿Y qué es lo bonito de la programación mental? Lo bonito de la programación mental es que si unas palabras crearon una determinada programación, otras palabras pueden crear una programación mental diferente. Por eso es la importancia de las frases, por eso es lo importante de acudir a los grandes sabios que con sus palabras sabias nos han ayudado a transformar este planeta. Bueno, pues ahí están algunas de las sugerencias. Pero, bueno, ¿por qué tenemos intestino perezoso? ¿Y qué es el intestino perezoso? Yo creo que esto es lo que más me interesaría aquí comentarte el día de hoy. Siempre hemos escuchado eso del intestino perezoso, ¿no? Pero mira, el intestino perezoso es un término usado comúnmente para referirnos a alteraciones de los nervios y músculos del colon. O sea, realmente el colon es el intestino, así se le llama, ese es el nombre científico, ¿no? El colon. Es una tripa realmente, pero es un músculo que hace este movimiento. Con este movimiento lo que hace el colon es acabar de exprimir la comida, acabar de sacarle los nutrientes para poderlos procesar. Pero si ese colon, si en lugar de hacer este movimiento lo hace demasiado lento, pues entonces ahí es cuando empezamos a tener problemas. ¿Cuál es la función del colon? El colon es el encargado de movilizar las heces fecales para su expulsión. Es el colon el encargado de sacar la materia fecal. Todo lo que nuestro cuerpo ya no necesita, pues hay que sacarlo. ¿Y qué pasa cuando ese colon no funciona de manera adecuada? Pues tiene dificultad para mover esa materia fecal y entonces las heces fecales se quedan atoradas, se quedan depositadas en el colon sin avanzar adecuadamente para ser expulsadas. Entonces, ¿qué sucede? Pues tú sigues comiendo, pero entonces esa materia fecal se sigue acumulando. Por ahí hay un video muy interesante en YouTube del doctor Joel Robinson que dice ahí que todos andamos cargando más o menos entre 4 y 7 kilos de materia fecal. ¿Por qué? Pues porque no vamos al baño de manera adecuada. Entonces, eso es el colon perezoso, el intestino perezoso. No es otra cosa más que la falta de movimiento y acción en el colon. Entonces, no estás expulsando las heces fecales. Esas heces fecales están quedando más tiempo del necesario en tu intestino y esto puede provocar muchos problemas. Por ejemplo, un problema que puede ocasionar es la intoxicación. Fíjate que nosotros tenemos cinco vías de procesar nuestros residuos, nuestros desperdicios. Cinco vías. ¿Cuáles son las cinco vías para deshacernos de lo que no necesitamos? En primer lugar, el colon. No, pues ahí sale toda la materia fecal. Ahí sale todo lo que no necesitamos. Y es una forma de desintoxicarnos. Ahí sale todo. Pues qué bueno. Ojalá que nuestro colon funcionara muy bien. Pero hay otras vías de desintoxicación. La siguiente vía de desintoxicación es el hígado. Pero si el colon y el hígado no están funcionando bien, otra vía de desintoxicación son los riñones. Pero si el colon, el... Pero si el colon, si el hígado y los riñones no están funcionando bien, la otra vía de desintoxicación son los pulmones. Y la siguiente vía de desintoxicación, la quinta vía, si el intestino, si el colon no está funcionando bien, si el hígado no está funcionando bien, si los riñones no están funcionando bien, y si los pulmones no están funcionando bien, entonces la quinta vía de desintoxicación sería la piel. ¿Tú sabías, por ejemplo, que muchas de las llamadas alergias no son otra cosa más que el resultado de un mal funcionamiento del colon? El cuerpo está lleno de toxinas. Entonces, con cualquier otra cosa a la que seamos sensibles, puede desarrollar ese rechazo. ¿Qué es una alergia? Pues no es otra cosa más que un rechazo, pero que se puede dar precisamente por una intoxicación, por un exceso de toxinas. Y entonces, ¿qué pasa cuando una persona tiene una alergia? Pues va y le hacen estudios de esto y del otro y de aquello y es una sacadera de dinero y es algo que se podría remediar simple y sencillamente a través de hacer que el colon funcione bien. Hace cuenta que el colon es como nuestro basurero. ¿Qué hay que hacer con el basurero? Pues hay que limpiarlo. ¿Qué pasa con la basura que vamos acumulando en la casa? La vamos juntando, pero llega un momento en que al día siguiente pasa el señor de la basura o el camión, sacamos el bote de la basura y nos deshacemos de la basura. Bueno, pues igual que tiramos la basura en nuestra casa, tenemos que tirar la basura de nuestro cuerpo. Y una de las formas de tirar la basura de nuestro cuerpo es a través del colon. Pero si ese colon no está funcionando correctamente, pues lo que estamos haciendo es que nos estamos llenando de basura, nos estamos llenando de toxinas. Y como su nombre lo indica, esas toxinas pues acaban por intoxicarnos. Muchas, pero muchas enfermedades podrían evitarse simple y sencillamente con un buen funcionamiento de nuestro colon. O nuestros intestinos. Pero te voy a decir algunos de los síntomas del intestino perezoso. A ver, tú tienes algunos de estos síntomas, pues hay que tomar medidas. Mira, algunos de los síntomas del intestino perezoso son hacer mucho esfuerzo al evacuar. ¿Cómo debe de ser nuestra evacuación? Pues nuestra evacuación debe de ser sin esfuerzo, debe de ser normal, natural. Vas al baño, pues sale lo que tiene que salir sin demasiado esfuerzo. Si tienes que hacer mucho esfuerzo para evacuar, es muy probable que exista un intestino perezoso. También el hecho de hacer la materia fecal, las heces muy duras. El hacer las heces muy duras también es un síntoma de intestino perezoso. La materia fecal, pues tiene que salir completa, así como un camote. Si sale así como borrego, si sale como bolitas, pues entonces también muy probablemente haya intestino perezoso. ¿Por qué? Porque no, precisamente por la falta de hidratación, por la falta de agua, no se alcanza a formar esa masa que es como debería de salir la materia fecal. Entonces, hacer mucho esfuerzo al evacuar. Hacer heces duras o en bolitas. Sensación de evacuación incompleta. O sea, fuiste al baño o estás en el baño, estás haciendo lo que tienes que hacer, pero sientes que no has terminado y te quedas ahí mucho tiempo. Hasta tiempo te da de leer una novela. Bueno, pues a lo mejor ahí hay un intestino perezoso. También la sensación de obstrucción o bloqueo. Sientes como si hubiera una obstrucción, como si estuviera ahí algo taponeándote. Bueno, pues también este es otro síntoma del intestino perezoso. Realizar menos de tres evacuaciones a la semana. Mira, aquí hay una cosa muy sencilla. Si comes tres veces al día, pues deberías ir al WC tres veces al día. Es lo normal. Hay personas a las que les preguntamos, oye, ¿y cuándo fuiste al baño? Ah, pues fui el sábado. Oye, pero pues ya es martes. Imagínate todo el atoradero que tienes ahí. No, menos de tres evacuaciones fecales a la semana. Es un síntoma de alerta. También la distensión abdominal. Cuando el abdomen está muy, muy abultado. Pues también puede ser que haya ahí materia fecal atorada. Y dolor al defecar. Cuando vamos al baño, pero hay dolor porque estamos haciendo mucho esfuerzo. Fíjate, también se pueden ocasionar hemorroides. ¿Qué son las hemorroides? Pues es la inflamación de las venas anorectales. Y entonces, si esas venas se inflaman demasiado, pues es lo que nosotros llamamos hemorroides. Y si están muy inflamadas, pues a la hora de que sale la materia fecal, imagínate, toda seca, toda dura, pues inclusive puede rasgar esas venas, esas arterias, y puede venir hasta un sangrado. ¿Cómo se puede corregir todo esto? ¿Cómo se puede evitar todo esto? Pues sí, si hay una forma. Si te estoy diciendo cuáles son las causas, quita las causas y el problema se resuelve. Acuérdate lo que dice el cromo y lo volvemos, lo volvemos a ver, lo voy a poner en un momento más. Una de las causas principales del colon perezoso es la falta de agua. No saben amigos opcionautas y les insisto mucho en ello. Todos los problemas que se podrían resolver simple y sencillamente consumiendo la suficiente cantidad de agua. Muchas personas van a decir este hombre todo lo quiere resolver con agua, pero créeme que el agua es una gran solución a todo tu organismo. El problema también es que en la época como esta que hace frío, pues no dan ganas de tomar agua. Pero aquí mi recomendación es tú haz, tú toma agua con ganas o sin ellas. Hay que hidratarnos. ¿Cuál es la cantidad adecuada que debemos de tomar? Divide tu peso entre 30. Esa es la cantidad de agua que tienes que tomar. pesa 60 kilos. Pues 60 entre 30 igual a 2, 2 litros de agua. No, Carlos, yo peso 90. Bueno, 90 entre 30 es igual a 3. Hay que tomar 3 litros de agua. Y créeme que muchos, pero muchos problemas se van a resolver. Vamos a continuar hablando de este tema. Ya sabes que nos encanta, nos fascina recibir tus comentarios, pero vamos a pasar a una súper, súper sección que a ti te encanta, a mí me fascina, que se llama Desde mi altar. Porque hay que tener una vida espiritual más intensa. Entramos a esta sección justo ahora. Desde mi altar. Este es el momento de respirar de manera lenta y profunda. Este es el momento de darle la mano a tus familiares y amigos para formar un gran círculo energético. Si por alguna razón no le puedes dar la mano a tus familiares y amigos, simplemente ponte en una posición de oración o estira tus manos hacia los lados. E imagina que le estás dando la mano a decenas, a centenas, a millares de personas, todas ellas con un mismo objetivo. Tener una vida espiritual más intensa y así respirando de manera lenta y profunda, haz tuya la siguiente oración, de preferencia con tus párpados cerrados. Amado Dios, gracias por el don maravilloso de la vida. Reconozco tu poder y tu grandeza. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Amado Dios, gracias porque me dotaste de un cuerpo físico con el cual puedo experimentar. Gracias por mis sentidos con los que puedo ver, oír, oler, percibir y degustar. Gracias porque mis sentidos al conectarse con mi maravilloso cerebro crean el don de la experiencia de la vida y el conocimiento. Amado Dios, bendice mi cuerpo y dame la sabiduría para cuidarlo. Ilumíname y dame la energía necesaria para hacer ejercicio físico y ayudar así a mi cuerpo a estar en forma. Amado Dios, dame la disciplina y la constancia para iniciar mis proyectos y continuar con ellos sin abandonarlos ni darme por vencido. Amado Dios, ayúdame a establecer un programa de acondicionamiento físico para que mi corazón lata con fuerza y mi sangre se irrigue oxigenando todo mi cuerpo, limpiando y liberando mis venas y mis arterias. Amado Dios, permíteme acceder al raudal de endorfinas que produce el ejercicio físico y dame por favor la voluntad y el entendimiento para abandonar la vida sedentaria que tanto daño me ha hecho. Amado Dios, ayúdame a vencer la pereza y la inercia de la vida sedentaria. Quiero vivir muchos años con salud y calidad de vida y para ello es necesario mantenerme en forma a través del ejercicio físico. Amado Dios, a partir de hoy me comprometo a cuidar mi cuerpo a través de una buena alimentación y a través del ejercicio físico, ya que ambos me darán el vigor y la fuerza que necesito para realizarme. Este es el momento de concentrarte en esa petición especial que deseas realizar. Este es el momento de concentrarte en esa situación adversa de la cual quieres salir. Este es el momento de concentrarte en ese problema que te está quitando el sueño y que quieres superar. piensa que en este momento somos cientos, miles de personas unidas en intención y en oración para que ese deseo tuyo, para que esa plegaria tuya no tan solo sea escuchada sino además concedida. Este es el momento de llevar la palma de tu mano derecha a tu corazón y completar la siguiente frase. Haz ahora tu petición con toda devoción, teniendo la certeza de que muy pronto será una hermosa realidad. completa ahora esta frase Amado Dios humildemente te pido que me concedas Este es el momento de lanzar la plegaria más poderosa del universo Dios mío Ayúdanos Carlos Gil Amigos, amigos opcionautas les gustó esta oración a la que le acabo de dar lectura ojalá que haya sido de tu agrado y mira una de las cosas buenas es que se queda grabada se queda aquí en Facebook se queda aquí en YouTube para que nos hagas el favor de compartir todo esto con familiares y con amigos acuérdense que tenemos cuatro transmisiones al día alrededor de las ocho de la mañana hoy salimos un poquito más tarde tenemos el programa opciones de vida a las doce del día la repetición de la cápsula de desarrollo humano a las seis de la tarde la cápsula de desarrollo humano del día de hoy y a las diez de la noche la repetición de este programa entonces si lo quieres volver a escuchar lo escuchas a las diez de la noche para los noctámbulos y ayúdanos a recomendarlo con familiares y con amigos y mira quiero hacer un paréntesis breve porque precisamente este fin de semana este viernes voy a dar el curso de biomagnetismo mira tú no sabes todos los beneficios que puedes obtener con esta terapia no es una panacea si lo aclaro pero si es la terapia más efectiva que yo conozco pues mira este curso de biomagnetismo va a ser días 19 20 y 21 de noviembre tres días que van a cambiar tu vida y precisamente tenemos una promoción de una conferencia la semana pasada en esa conferencia de un descuento especial entonces dije que ese descuento era válido hasta el día de ayer pero pues el día de ayer no hubo bancos no hubo movimientos entonces vamos a dar oportunidad que las personas que no se pudieron inscribir el día de ayer lo hagan el día de hoy hoy martes 16 de noviembre teniendo todos los beneficios que prometimos bueno pues ahí está ya curso de biomagnetismo tu alternativa saludable en el universo todo es energía una enfermedad es un bloqueo energético que los campos magnéticos pueden deshacer aprende y domina todas las técnicas del biomagnetismo no es necesario tener conocimientos de medicina incluye bioenergética para realizar rastreos a distancia y este curso va a ser presencial y en línea a través de zoom desde luego mira el viernes empezamos a las 9 de la mañana terminamos a las 7 de la noche claro que hay recesos claro que hay tiempo para comer el sábado igual de 9 a 7 de la noche y el domingo de 9 a 3 de la tarde se va a entregar constancia de participación y todavía puedes obtener un excelente descuento marca por favor 55 90 15 87 28 no te quedes con las ganas 55 90 15 87 28 o mándanos un whatsapp al 55 34 34 88 84 pues no hay peor lucha que la que no se hace y créemelo hoy más que nunca es necesario que aprendas biomagnetismo hoy hoy más que nunca lo debes de hacer porque lo de hoy son las terapias alternativas también hay quien dice bueno carlos pero yo quiero saber si funciona bueno pues toma una consulta estamos dando consultas de biomagnetismo todos todos los días de 10 de la mañana a 2 de la tarde en donde en la calle de centenario número 85 entre el metro nativitas y el metro portales haz una cita ahí está nuestro multilínea 55 90 15 87 28 o un whatsapp al 55 34 34 88 84 lo mismo para las personas que no puedan desplazarse y que quieran una consulta bueno pues lo podemos hacer a distancia para eso nada más necesito que tengas un teléfono celular que tengas audífonos de preferencia de los que tapan toda la oreja nos mandas una fotografía nos mandas tu lugar y fecha de nacimiento y el lugar en donde te encuentras en el momento de la terapia estas terapias de bioenergética normalmente las doy ya después de las 7 de la noche y casi siempre son de un día para otro entonces toma toma tus providencias y solicita una consulta de bioenergética que es la bioenergética es la utilización de los campos magnéticos para la salud pero a distancia 55 90 15 87 28 whatsapp 55 34 34 88 84 pues amigos opcionautas que les está pareciendo este tema te está gustando que hacer bueno voy a volver a compartir el cromo que estábamos viendo hace un momento en el que precisamente viene lo que publiqué ahí en instagram y que se refiere a cuáles son las causas del intestino perezoso pues uno falta de agua imagínate este pues luego para lavar el patio o cualquier cosa necesitamos agua pues también para lavar el interior de nuestro cuerpo necesitamos agua que es la fibra pues imagínate esa esa fibra que utilizamos para lavar los trastes la hay hay distintos tipos de fibra hay fibra soluble y hay fibra insoluble pero tú imagínate como si la fibra entrara así por tu organismo y te limpiara bueno pues desde luego no te vas a meter la fibra para lavar los trastes verdad pero si hay fibra natural por ejemplo la fibra que viene en el brócoli la fibra que viene en el apio sobre todo el apio tiene muchísima fibra esa es una fibra insoluble que nuestro cuerpo no digiere entonces va pasando por nuestro tracto digestivo por nuestro tracto intestinal y como no lo podemos digerir si va limpiando entonces mira aquí son dos factores uno el agua y otro la fibra pues limpias todo el intestino y si tienes un intestino limpio puedes aprovechar los nutrientes y si puedes aprovechar los nutrientes pues entonces vas a tener una saciedad una sensación de saciedad y esa sensación de saciedad pues va a ser que no estés comiendo a toda hora entonces bueno pues va a ser algo verdaderamente increíble empiézalo empiézalo entonces fíjate uno toma más agua ya te dije tu peso dividido entre 30 luego consume fibra en donde viene la fibra en el apio en el brócoli en la espinaca en la naranja pero la naranja con todo y la cascarita de adentro la mandarina ahorita es temporada de mandarina está baratísima y además de que está barata está rica jugosa dulce bueno pues le quitas la cáscara la de la de afuera y te comes los gajos con todo y el pellejito eso es fibra bueno también eso te puede servir bastante entonces fíjate tomas agua consumes fibra y la otra es que puedes consumir fibra sintética hay fibra de excelente calidad fibra sintética que te puede ayudar también a limpiar tus intestinos para esto este nosotros tenemos una fibra maravillosa de Herbalife todos los productos de Herbalife son una maravilla fíjate que pronto vamos a hacer un programa especial este una especie de reportaje de los clubes de nutrición de Herbalife métete a los clubes de nutrición de Herbalife hay prácticamente en todo el país hay en todos lados normalmente tienen una fachada verde con unas cortinitas verdes también pues métete ahí para que te informen para que te digan todos los productos todos los beneficios que tienes como puedes inclusive integrarte al negocio de Herbalife porque también es una excelente alternativa prueba prueba todo esto métete a un club de nutrición y vas a ver que vas a obtener grandes beneficios bueno pues hay fibra fibra sintética de muy buena calidad de Herbalife que también nos ayuda a limpiar nuestro intestino entonces a ver toma más agua consume más fibra mastica mejor ahí está otra de las grandes claves masticar mejor mira qué pasa con nuestro intestino con todo respeto este mira los intestinos se parecen mucho a algunos trabajadores sindicales del gobierno no todos son así lo aclaro pero hay algunos trabajadores sindicales del gobierno que todo lo quieren peladito y a la boca no oiga momentito atrás de la raya me estoy tomando mi cafecito un momentito todo así no calmada la cosa es leve bueno pues hace cuenta que los intestinos son iguales como les gusta a los intestinos recibir la comida pues ya les gusta recibirlos bien molidita la comida bien trituradita ya lista si no masticas bien si llegan trozos muy grandes de comida al intestino el intestino dice ah no 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 eso no está en mi contrato colectivo eso yo no lo hago entonces así como entró la comida así como entraron esos trozotes de comida así salen y que aprovechaste no aprovechaste nada entonces no hay que darle a los intestinos ese pretexto cuál es la forma de no darles ese pretexto masticando bien masticas bien entonces llegan trocitos o pedacitos de comida o residuos ya bien moliditos bien machacaditos entonces los intestinos pues ya no tienen el pretexto para decir ah no eso yo no lo hago entonces puedes aprovechar pues todos los nutrientes y la cuarta la cuarta razón la cuarta razón por la que tenemos intestino perezoso es por falta de movimiento los dichos son ciertos no sé si has escuchado ese dicho que dice después de comer y cenar 100 pasos hay que dar yo creo que yo le aumentaría después de comer y cenar 500 pasos hay que dar sí porque fíjate que cuando comemos el caminar nada más caminar es algo que estimula el movimiento de los intestinos no sé si te ha pasado mira a veces hay máquinas o motores no sé que como que necesitamos darles un primer impulso para que agarren una inercia pues pareciera mentira pero es lo mismo que tenemos que hacer con los intestinos pero que hacemos pues estamos mal acostumbrados porque comemos y luego luego nos vamos al sillón luego luego nos vamos a ver la tele luego luego nos acostamos que está sucediendo ahí pues lo que está sucediendo es que no estamos estimulando el movimiento de los intestinos y el intestino se va haciendo perezoso y cada vez nos cuesta más pero más trabajo el digerir la comida pero ahora quiero que pienses en los efectos que tiene el no digerir la comida de manera adecuada o sea hay una hay un congestionamiento ahí en los intestinos la materia fecal no sale pero sigue llegando comida hay una saturación que va a pasar con esa saturación te va a inflamar el vientre te vas a sentir pesado te vas a decir ay no puedo mover pero además de eso y aquí viene lo más importante si no hay fibra si no hay agua y si no hay un buen masticado no hay una buena aprovecha no hay un buen aprovechamiento de nutrientes y la los intestinos se van contaminando se van taponeando vamos a decir tú imagínate los intestinos como una manguera pero imagínate que alrededor de esa manguera se va llenando de suciedad la nutrición o la asimilación de nutrientes en los intestinos se lleva a cabo a través de unas capilaridades intestinales que están alrededor del intestino entonces si esto está tapado no hay forma de que las capilaridades intestinales absorban los nutrientes esto se traduce en lo siguiente los nutrientes no llegan al organismo cada vez que una persona tiene hambre quiere decir que el cuerpo está pidiendo nutrientes pero si los nutrientes no están llegando porque los intestinos el intestino está sucio y las capilaridades intestinales no pueden absorber esos nutrientes pues su cerebro no lo entiende y el que hace el detona la alarma y dice yo tengo hambre por eso es precisamente que hay personas que ya comieron pero a la media hora o a la hora a pesar de que habían quedado ya satisfechas vuelven a tener hambre y vuelven a comer entonces fíjate que se va creando un círculo vicioso ¿cómo evitar ese círculo vicioso? limpia tus intestinos limpia tu colon ya te di la solución ya te di el camino toma más agua consume más fibra mastica mejor mastica muy bien para que no le des pretexto al colon de no hacer su trabajo y cuatro realizar un poco de movimiento físico acuérdate después de comer y cenar 500 pasos hay que dar para estimular el movimiento de los intestinos y que tengas una digestión increíble que aproveches todos los nutrientes y que tengas mucha pero mucha energía porque todavía tienes muchas cosas por hacer muchos proyectos que realizar muchas cosas buenas que lograr pues amigos opcionautas aquí aquí le vamos a dejar por el día de hoy no sin antes comentar lo que nos están diciendo los amigos y las amigas opcionautas mira Vivi Arciniega mi querida amiga buenos días maestro Carlos Gil a mí me encanta tomar todo el día agua inicio mi día como una con una taza de agua tibia en ayunas me siento de maravilla también me gusta hacer un poco de ejercicio muchas gracias por la hermosa oración y excelente tema abrazos y bendiciones también para ti Vivi Arciniega pues sí fíjate que tomar un poquito de agua tibia en la mañana nos sirve para activar los intestinos son así como así como a ti te gusta bañarte con agua rica y tibiecita a los intestinos también les gusta recibirlo hay que practicarlo este María Molina mi querida amiga ya sé que ya te inscribiste al curso de biomagnetismo de este fin de semana excelente decisión te felicito dice María Molina saludos maestro Carlos ya estoy lista para tomar la clase del fin de semana qué bueno qué bueno qué bueno será una gran experiencia María Molina bendiciones Minerva Alejandra Sánchez excelente explicación del intestino perezoso amigos opcionautas aquí aquí le vamos a dejar no sin antes agradecerte muy pero muy cumplidamente tu presencia tu atención este programa se repite a las 10 de la noche así es de que ayúdanos a comentarlo con familiares y amigos no me resta nada más que decirte quién es la persona más poderosa la persona más poderosa es la persona que tiene más opciones cédete la oportunidad de triunfar y afirma yo soy yo puedo y yo merezco hasta la vista amigos excelente día para todos lleno de realización y de cosas buenas y maravillosas en tu vida en compañía de todos tus seres queridos hasta pronto y y y y y